Bueno, continuemos con la reseña. Ahora toca hablar de los personajes, aunque eso sí, no mencionaré a todos ya que jamás acabaría el vídeo. Comencemos. Mae Barakeichi, es el protagonista de los tres arcos de preguntas como mencioné anteriormente, es un chico que se acaba de mudar con su familia a Jinamizawa, y comenzar una nueva vida en ese pueblo. Debido a que es una persona algo abierta para relacionarse, eso le permite hacer amigos con mucha facilidad, además posee una astucia e inteligencia que en más de una ocasión le salvó la vida. A pesar de que en realidad él no protagonice todos los arcos, sirve como una pieza importante en el desarrollo de la trama, y su motivación a querer descubrir el pasado oscuro que posee Jinamizawa. Generalmente su arma, por así decirlo, es un bate de béisbol, quien le pertenecía a Satoshi, el hermano de Satoko. Él es una de las víctimas recurrentes del síndrome de Jinamizawa, llegando inclusive a matar en más de una ocasión, y muere en los tres arcos de preguntas donde él es el protagonista y narrador de los eventos, salvo el primero que se suicida rasgándose la garganta debido a que el síndrome alcanza el nivel 5. El pasado de Keichi se revela en el arco Tsumihoroboshi Gen, en donde nos muestran que él en su antigua escuela era objeto de burlas por parte de sus compañeros al ser un estudiante destacado y querido por los profesores. Debido a que era un estudiante destacado, empezó a creer que todo esto de la escuela era aburrido ya que con sus calificaciones avanza progresivamente bien, y quería según él, hacerlo algo más emocionante. Entonces comenzó a llevar un arma y comenzó a disparar a niños pequeños con ella. Sin embargo, luego no se le encontró pruebas que lo culpaban de estos hechos, ya que Keichi era agilidoso y lograba que nadie lo descubriera con las manos en la masa. Pero, un día una niña que regresaba a su casa, se convierte en el siguiente blanco de Keichi. Esto terminó con la niña recibiendo un disparo en el ojo, y el grito de horror de la pequeña delató a Keichi, quien se quedó helado tras presenciar lo que él ocasionó. Sin embargo Keichi trata de ayudarla, pero la niña no lo deja y escapa del lugar. Obviamente Keichi se siente culpable por esto, y con un ataque de pánico por saber lo que le pasaría. Al final, terminó confesando todo, sus padres quedaron sorprendidos por ello, pero a la vez sentían culpa ya que ellos veían que no se preocupaban por su hijo y su situación escolar, y los constantes abusos que sufría por parte de sus compañeros de curso que estaban celosos porque era un estudiante destacado. Para iniciar una nueva vida, Keichi con su familia se muda a Jinamizawa para comenzar una nueva vida. Este incidente tal vez es la razón por la que él sobreprotege a sus amigos, sobre todo a Satoko cuando ella era abusada por Tepei. Renar Yugu, es una de las amigas de Keichi, y a la vez una de las heroínas de la historia. Se caracteriza por ser una persona obsesionada con lo que sea lindo, y querer llevárselo siempre a su casa, diciendo su famosa frase. Sin embargo, a pesar de ser una niña dulce y de buen corazón, detrás de esa personalidad se oculta una más oscura y que no ha revelado a sus amigos, lo que a veces la lleva a situaciones trágicas. Ella es la protagonista del arco Tsumihoroboshi Gen, en donde cae víctima del síndrome de Jinamizawa, y en donde asesina a Rinaya y a Tepei debido a que ellos extorsionaban a su padre, pero luego su estado empeora y la lleva a hacer una locura y empezar a desconfiar de sus amigos, tal como lo hizo Keichi en el primer arco de preguntas. Es uno de los personajes más icónicos y populares de la serie. Se le ha visto en varias ocasiones portar un machete, aunque ella lo usa solo para ocasiones especiales, pero a su vez ha matado gente en varios arcos con ella. En el mismo arco donde lo protagoniza ella, también se nos cuenta su pasado. Los padres Terrena eran diseñadores de moda, y cuando ella nació en Jinamizawa, su familia pronto se mudó a Ibaraki, por la salud de la carrera de su madre. Sin embargo, su madre empieza a tener sentimientos por su compañero de trabajo, a quien Rena conoció en un par de ocasiones. Según Rena, ella creía que era una persona amable, pero lo que en realidad no sabía era una terrible realidad, que su madre estaba siéndole infiel a su padre con su compañero de trabajo, y que a la vez estaba embarazada y que el hijo era de aquella persona, y que se divorciaría de su padre. El padre de Rena estaba devastado, y ella se sentía culpable de ello, y desde entonces prometió ser releal a su padre, tras la traición de su madre, quien dijo que nunca volvería a verla de nuevo. Desde entonces, Rena comenzó a cortarse ella misma, especialmente cerca de la parte del cuello, tratando de según ella, quitar la sangre que fue dejada por su madre, y debido a las alucinaciones que tenía, empezó a pensar que su cuello estaba lleno de gusanos. Desde ese momento, Rena empezó a ser violenta en su colegio, y en más de una ocasión atacó a tres de sus compañeros de clase. Sin embargo, las razones por la que hizo esto no estaban comprobadas, hasta que se descubrió que sus compañeros intentaban violarla. Entonces Rena golpeó y destrozó todas las ventanas de su escuela con un bate de béisbol, y tuvo que ser hospitalizada de inmediato. Rena después de eso, menciona que Oyashiro-sama le habló en un sueño, diciéndole que volviera a Hinamizawa si quería ser perdonada, por lo que ella y su padre se mudan de nuevo al pueblo, y decide cambiar su nombre, pasando de reina a Rena, como parte de su nueva vida que iba a comenzar. Sonozaki Mion, es otra de las heroínas y amigas de Keichi, conocida por ser la presidenta de la clase y la líder del club del cual forman parte ella, Keichi, Rena, Satoko y Rika. Suele ser bastante machorra, por lo que se apoda ella misma, como viejo hombre. A su vez, ella es la heredera del clan Sonozaki, una de las tres casas importantes de Hinamizawa, pero a su vez también sus miembros son Yakuzas, o sea, la mafia japonesa. Ella es la protagonista en el arco del Wataganashigen, y Meakashigen, donde Loco protagoniza con su gemela, Shion, quien la quiere mucho a pesar de que su gemela viva en el exilio debido a una tradición dentro de la familia Sonozaki. En más de una ocasión se menciona que Mion y Shion intercambian sus papeles tanto en el día como en la noche. Se le suele ver siempre con el cabello atado al estilo cola de caballo. Se le puede ver los días libres cuando no tienen clases, que lleva una especie de pistola en un cinturón, aunque nunca especifican si es real o falsa. Sonozaki Shion, es la hermana gemela de Mion. En el arco del Watanashigen, ella hace su primera aparición, siendo en el arco Meakashigen, en donde ella es la protagonista y que a su vez nos muestra su pasado y su vida. Al principio Keichi se negaba a creer que Mion tuviera una hermana, hasta que al final descubre que es verdad. Shion tiene el cabello suelto a diferencia de su hermana que tiene cola de caballo. Pero según se menciona una vez, ambas son iguales que nadie sabe quién es quien sin su ropa o peinado característicos. Shion es una persona contrario a su hermana, femenina, educada y dulce. Debido a la tradición de la familia Sonozaki que decía que la familia tenía que tener un heredero, pero al nacer ella, según la tradición tendrían que matarla, pero su abuela en vez de hacer eso, la obliga a vivir en el exilio, en una escuela llamada Santa Lucía, del cual Shion menciona que odiaba esa escuela y que las mujeres eran extremadamente femeninas, y que en realidad ella solía ser manipuladora, delincuente y desobediente con los profesores, por lo cual se metía en problemas constantemente y era enviada a la dirección bastante seguido. Sin embargo, escapa de allí gracias a la ayuda de Kasai, su guardaespaldas. Luego de eso, ella regresa a Jinamizawa y logra entrar a trabajar en el negocio de su tío, conocido como Ángel Morps. Sin embargo, su hermana y ella empezaron a alternarse entre ellas en su rol, día y noche, para no levantar sospechas al clan Sonozaki, ya que si Shion vivía en el exilio, ella tenía prohibida volver a Jinamizawa. Siendo ella Mion, durante el día asistía a la escuela de su hermana, en donde conoció también en una ocasión a Satoshi, quien sería su amor imposible. Sin embargo, al principio odiaba a Satoko ya que ella decía que era la culpable de que Satoshi sufriera, ya que Satoko se volvió una carga para él y de no hacer nada por ella misma con los abusos que sufría de su tío. A pesar de esto, Satoshi le confió a ella, el cuidado de su hermana, por lo cual Shion tuvo que aceptarlo. Con el tiempo ambas se volvieron cercanas, y tenían una relación de hermanas. Debido a la desaparición de Satoshi, comenzó a sospechar que los Sonozaki estaban involucrados en esto, por lo que el odio en ellos se incrementó más todavía. En el arco del Miakashigen, Shion se vuelve la antagonista y es víctima del síndrome de Jinamizawa, y provoca las muertes y desapariciones que ocurrieron en el arco del Watanagashigen. También Shion suele coquetear con Keiichi, ya que este le recuerda a Satoshi, pero sabiendo que Mion le gusta en realidad Keiichi, decide ayudar a su hermana a que ella conquiste el corazón del chico. Suele llevar un taser como arma para defensa personal, y también tiene experiencia en el uso de armas de fuego como se vio en el arco final. Hoso Satoko, es una de los miembros más jóvenes del club, y otra amiga de Keiichi, y a la vez con quien tiene una especie de relación, odio y amistad. Su personalidad es la de una niña traviesa, que hace bromas a los demás, por lo cual se le ha ganado el apodo de la maestra de las trampas, siendo en varias ocasiones su blanco de bromas, el propio Keiichi. Tiene una risa característica, que es algo así como... Ella es la hermana de Satoshi, otro estudiante que desapareció antes de que Keiichi llegara a Hinamizawa. Ambos hermanos sufrieron una vida de desgracias, sus padres murieron en un accidente y por consiguiente se mudan a vivir con sus tíos, pero estos en vez de cuidarlos, empiezan a abusar de Satoshi y Satoko. Pasó varios años viviendo un infierno, hasta que su tío, Tepei, se va de Hinamizawa y pasa a vivir con Rika, su mejor amiga. Ella es la protagonista del arco Tatarigoroshigen, y en este arco así como en otros, se ve que Satoko ve en Keiichi una especie de hermano mayor, que le recuerda a Satoshi, por lo que su afecto hacia él se vuelve notable en los arcos posteriores y como ambos parecen tener una relación cada vez mejor. A su vez también quiere mucho a Shion, llamándola en ocasiones, Neene, que significa hermana mayor, así como Niini, que significa hermano mayor, que se lo decía a Satoshi. Con Shion ha logrado formar un vínculo de hermanas mayores. Furude Rika, es la mejor amiga de Satoko, y otra miembro joven del club. Es la sacerdotisa del templo Furude y a su vez la única persona de su clan que queda viva, ya que sus padres murieron en el festival de Luatanagas y el segundo año que comenzó el tema de las desapariciones y asesinatos. Sin embargo, a pesar de su corta edad, ella suele ser bastante madura. No suele hablar mucho, y normalmente usa su frase célebre que sería Ella a su vez es la que se encarga de participar en la ceremonia principal del festival de Luatanagasi. Ella es la protagonista del Minagoroshigen, en donde se nos revela a su vez, su verdadera personalidad, que ella es una de las razones por las cuales se repite eternamente el mes de junio de 1983, siendo la única también en poder ver a Hanyu, un espíritu que la acompaña desde que nació. Su objetivo con estas repeticiones constantes, es lograr vencer al destino, y poder pasar el fatídico mes de junio que ha estado repitiéndose más de mil veces, en los cuales ella ha muerto en cada uno de ellos. Sin embargo, para lograrlo necesita de piezas claves, entre ellas Keichi y sus amigos, pero debido a que ellos morían en varios arcos, así como ocurrió el evento de la catástrofe de Jinamizawa en donde murieron todos los habitantes debido a una fuga de gas en el pueblo, o eso creían ya que al final se revela que era obra de Takano Millo. Debido a estas constantes repeticiones, perdió las esperanzas de que ocurriera un milagro, pero con la motivación de sus amigos, logran vencer al destino en el último arco. Hanyu, es un espíritu que acompaña a Rika, y que solo ella puede ver. A su vez, Hanyu es la responsable que se repita los eventos de junio de 1983, dándole la oportunidad de poder salvar a Rika de su inevitable muerte, la cual siempre tiene lugar en esta época, unos pocos días después de Watanagashi. Sin embargo después se nos revela que ella es en realidad Oyasir Osama, la deidad del pueblo de Jinamizawa, aunque según Rika, ella la llama por ese nombre solo para no levantar sospechas cuando sus amigos la ven hablando sola. En el arco de Higurashi Rei se nos revela que ella es un antepasado de Rika, que obtuvo sus poderes de diosa, o sea, controlar el tiempo y espacio a su voluntad, aunque eso sí, el poder se agota cada vez que hace esto. En el pasado, Hanyu fue sacrificada para perdonar los pecados de los aldeanos de la aldea de Jinamizawa. De vez en cuando, Keilichi, Rena, Satoshi, entre otros personajes pueden sentir su presencia cerca de ellos, pero más que nada porque Hanyu les pide perdón por no poder hacer nada de ayudarlos en el momento en que ellos se ven afectados por el síndrome de Jinamizawa. En el arco final, el Matsubarayashi Gen, Hanyu deja de ser un espíritu para ser un humano, entre comillas, haciéndose pasar por una alumna de intercambio en la escuela de Keilichi, y que es prima de Rika. Esta es la única ocasión en la que los protagonistas aparte de Rika, pueden verla, aunque por alguna razón no notan los cuernos que tienen en su cabeza, o los notan pero no se sorprenden. Si yo fuera ellos saltaría de miedo al ver los cuernos en su cabeza, o sospecharía de ellas si son reales o falsos. Bueno, ya llegamos al límite de duración que permite Youtube, así que seguiremos en la siguiente parte hablando de los personajes. No se olviden de comentar, puntuar y suscribirse a mi canal de Youtube. Ah, y tampoco se olviden de dar su opinión sobre esta serie o que opinan del vídeo. Se despide Sonic Adventure 11, nos vemos en la segunda parte, adiós.